Las nutrias son una de las mejores cazadoras que he visto en la naturaleza. Son rápidas y agresivas y no tienen miedo a nada. ¿Has visto alguna vez a las nutrias atacar a un caimán y a un erizo de mar? Si te gustan estos simpáticos animales de peluche, sigue mirando. Top 44 de los momentos más locos en los que las nutrias aparecieron de la nada y mataron a su oponente. Nutria comiendo pescado. Se puede ver a una nutria en el agua disfrutando de un pescado para comer. La nutria está sola y no hay ningún peligro en las inmediaciones, así que está disfrutando de su comida y relajándose al mismo tiempo. Las nutrias son muy buenas pescadoras y esta nutria lo demuestra con una buena captura delante de la cámara. La nutria mira directamente a la cámara como si supiera que está siendo filmada. Son lindas y mimosas, pero mira lo malas y agresivas que pueden llegar a ser las nutrias, incluso cuando están comiendo pescado. Cuando tienen hambre, no hay que meterse con ellas. Estas nutrias de río estaban pescando en Stanley Park, en la laguna perdida Vancouver BC. Es muy genial ver a estos simpáticos tipos devorando peces. Estos cangrejos fueron bastante afortunados, no fueron comidos y probablemente pudieron salvar algunos bocados de pescado después de la matanza. Mira los cangrejos que se escabullen entre las rocas. La nutria se asegura que el pez no escape, priorizando la decapitación poco después de atraparlo. ¿Esta nutria tiene hambre o qué? Está comiendo este pez como si no hubiera comido en semanas. No me gustaría interrumpir a este tipo hambriento durante su comida. Estas cinco nutrias adultas que pertenecen a una familia de ocho están mutilando y comiendo ferozmente un pez rojo koi en un gran estanque. Casi parece que están sentados en una mesa. ¿Qué pez tan colorido acaba de capturar esta nutria? El pobre pez está siendo despedazado. Cuanto más rápido se hace, menos dolor. Así que esta nutria necesita hacer la matanza y lo hace. Pueden ver que faltan trozos y pedazos del pez mientras la nutria lo muerde. Aquí está otra nutria disfrutando de una comida rápida después de arrebatar un pez del agua. Estas criaturas están tan metidas en la comida que parece que están hipnotizadas. El pez león es venenoso y mortal. Pero eso no impidió que esta nutria sacara uno del agua y se lo comiera. Estas dos nutrias no tienen que cazar su comida porque viven en un zoológico. Todo lo que tienen que hacer es saltar en esta cuenca de agua y agarrar los peces que están allí. Es un almuerzo sencillo sin tener que gastar demasiada energía. La nutria atrapa a un cangrejo. Hay que reconocer que esta nutria tiene estilo. Tumbada de espaldas, comiendo cangrejo como si estuviera de vacaciones en un lujoso resort de playa. Menuda vida tiene esta nutria. Esto es lo que pasa cuando hay menos humanos alrededor. La madre nutria y sus dos cachorros están cazando peces y cangrejos en el estrecho de Juan de Fuca. A veces se roban la comida el uno al otro. Entre sí, la madre enfadada le pega a su cachorro. Ese escualo estaba jugoso y delicioso. El cangrejo estaba bien también, crujiente y delicioso. Esta nutria inteligente utiliza una roca para abrir este cangrejo. Pueden ver a la nutria golpear el cangrejo contra la roca repetidamente para poder acceder a la tierna carne dentro del caparazón del cangrejo. Una nutria europea salvaje que pesca en la costa de Zitland, Reino Unido, es captada en este video submarino. Está capturando cangrejos y un pequeño pez como puedes ver. Anguila. Las nutrias son viciosas y son grandes cazadoras, así que no es de extrañar que esta nutria consiguiera arrebatar una anguila en el agua y la llevó a la orilla para comerla. Es una anguila grande, pero eso no impidió que la nutria hiciera las cosas. La nutria de este video ha despedazado una anguila y está escarbando en busca de la sabrosa y tierna carne. Tan lindas como son, las nutrias son una fuerza a tener en cuenta. Esta nutria gigante de río acaba de matar una anguila y la está masticando como si fuera la última comida de su vida. Esta nutria está disfrutando de su comida, la mirada en sus ojos es aterradora. Esta anguila se deslizó por el pantano equivocado y se encontró con una hambrienta que no le dio ninguna oportunidad. Esta batalla probablemente terminó antes de empezar. Las nutrias pueden comer fuera del agua y pueden comer mientras están flotando sobre sus espaldas o vientres. No importa, mientras puedan comer. Las nutrias son increíbles depredadores intrépidos y esta nutria muestra lo que puede hacer cuando toma una enorme anguila y la destruye. Las nutrias atacan a los caimanes y caimanes. Puede que te sorprenda ver a una nutria atacando a un caimán en nuestra miniatura, pero esto es real porque las nutrias, especialmente en el agua, cuando trabajan juntas, pueden derrotar a un caimán. Un hombre vio a esta nutria comiendo un pequeño caimán en el centro de Florida. No estaba seguro si la nutria había matado al reptil o simplemente lo encontró muerto, pero no le habría sorprendido en lo más mínimo si la nutria hubiera sido la asesina. Una nutria puede atacar y matar fácilmente a un pequeño caimán como en el video. Este video muestra una fantástica visión de tres nutrias jugueteando con un cocodrilo. Este tipo de cosas suceden cuando las nutrias tienen una guarida cerca y no se sienten cómodas con cualquier depredador acechando cerca de ella. Como las nutrias son escurridizas, ágiles y siempre se mueven en manada, es casi imposible que sean atrapadas por el cocodrilo. A veces, los cocodrilos hacen que las nutrias se comporten como una manada de hienas, distrayendo y tratando de robar la recompensa de los reptiles masivos. Estas nutrias están al acecho de un caimán y algunas de ellas desafían al reptil, pero finalmente deciden cruzar nadando la laguna y olvidarse de la lucha contra el enemigo. Pulpo Otra nutria de vacaciones en un balneario disfruta esta vez de un pulpo. Está flotando sobre su espalda y arrancando trozos de carne del molusco de ocho patas. Esta labriosa nutria marina fue capaz de capturar a uno de los mayores artistas del escape del mundo, un pulpo, y no puedo decir que no esté disfrutando su comida, así que bien por él. Unas personas dando un paseo en barco al atardecer después de la puesta del sol y se encuentran con una nutria en el agua comiendo un pulpo. Supongo que las nutrias cazan a cualquier hora del día. Esta vista aérea nos permite ver algunas nutrias interesadas en algo, pero no podemos ver bien lo que es. La gaviota parece creer que es un pulpo, así que le tomaremos la palabra. Garza Las garzas son depredadores mortales, pero cuando esta garza decidió atacar a una de las crías de esta hembra de nutria, no tenía ni idea de en qué se estaba metiendo. La nutria agarró al gran pájaro y lo destrozó hasta la muerte. Una garza decide acercarse a una nutria que está intentando pescar. La nutria no está estresada en absoluto y la garza se ocupa de sus propios asuntos. La garza finalmente decide que es más seguro irse que quedarse. Gaviota Todo el mundo sabe que a las gaviotas les gusta meter sus narices en todo y siempre que hay una oportunidad de comida, sabes que hay una oportunidad de comida. Así que cuando estas gaviotas empiezan a acosar a una nutria tratando de matar, descubren que la nutria no es el típico animal, porque no está compartiendo esta comida con ninguna de estas aves y no hay nada que puedan hacer al respecto. Comiendo tortuga Estas dos nutrias parecen haber atrapado a una tortuga y se torturan para comer trozos de carne del cuerpo de la pobre víctima. Cuando un hombre estaba en su lago, oyó un crujido en la espesa maleza. Después de unos 20 minutos, notó que una nutria levantaba la cabeza. Esperó pacientemente a que la nutria saliera a aguas abiertas durante los siguientes 40 minutos. Podía oír sonidos como de huesos crujiendo, así que supongo que no estaba comiendo pescado. Cuando por fin salió a la luz, el hombre reconoció el sonido del crujido como el de la nutria mordiendo y masticando el plastrón de una tortuga para acceder a los intestinos. Para una nutria, esto debe ser una delicia. Las nutrias no se echan atrás en una batalla, y una tortuga no es una excepción. Pero mira esta nutria acercándose sigilosamente a esta gran tortuga. La nutria se sube a la espalda de la tortuga e intenta voltearla instantáneamente, como si fuera consciente de su vulnerabilidad. La nutria se suelta, por el intento de la tortuga de dar un chasquido de la tortuga, pero solo por un momento. La nutria está decidida a dar la vuelta a la tortuga, pero no es una tarea fácil. Finalmente lo consigue y comienza a morder el estómago de la tortuga. Con la tortuga que queda sobre su espalda e indefensa, la nutria la empuja más hacia el agua. Supongo que la nutria comerá sopa de tortuga hoy y volverá al día siguiente para terminar las obras. Las tortugas no tienen ninguna posibilidad contra cualquier ataque una vez que han sido volteadas. Aunque dar la vuelta a la tortuga no fue sencillo para la nutria, sabía que era cuestión de tiempo que ocurriera. Estas dos nutrias están haciendo pasar un mal rato a esta tortuga. Pueden ver que una de las nutrias agarra a la tortuga por la cabeza y la levanta hacia arriba y hacia abajo. Supongo que la nutria está tratando de arrancar la cabeza de la tortuga. Urchin del mar Una nutria flota sobre su espalda disfrutando de este sabroso erizo de mar. Casi parece que la nutria estaba tumbada en su sofá disfrutando de un bocadillo. Solo falta la televisión 4K y una cerveza. A diferencia de otros mamíferos marinos, las nutrias de mar no tienen una capa aislante de grasa. En su lugar, se mantienen calientes gracias a su pelaje y a su rápido metabolismo. Cada día, consumen más de una cuarta parte de su peso corporal. Otro erizo de mar muerde el polvo. A las nutrias les encanta comer erizos de mar, que son voraces comedores de algas. Al mantener las poblaciones de erizos, las nutrias marinas mantienen los bosques de algas saludables. Los bosques de algas proporcionan hogar y alimento, además de protección para muchas otras especies, incluidos nosotros. Gracias, nutrias. Nutria comiendo serpiente. En este video, dos nutrias asiáticas de uñas pequeñas matan a una serpiente no venenosa. Estas nutrias fueron rescatadas cuando su madre fue asesinada accidentalmente por unos aldeanos. Están siendo rehabilitados para la vida en la naturaleza. Las nutrias asiáticas de uñas pequeñas se aparean de por vida, y las camadas de cría siguientes. Viven en manglares, marismas, estuarios, ríos y arrozales. Se consideran vulnerables a la pérdida de hábitat, la caza para obtener carne de animales silvestres y pieles, y el comercio ilegal de especies silvestres. Estas nutrias parecen divertirse con esta serpiente. La serpiente escapa del agarre de la nutria, pero es atrapada de nuevo por la nutria en cuestión de segundos. Esto parece ser más una actividad que una pelea. En este video, una nutria solitaria juega con una serpiente con cara de perro en un manglar. La nutria intentó capturar a la serpiente en un juego del gato y el ratón. Es entretenido de ver, pero la nutria no muerde a la serpiente para matarla inmediatamente. Básicamente la mordisquea y luego la deja nadar un rato. La nutria se acerca a la serpiente y la coge de nuevo justo cuando piensa que esta se aleja. En mi opinión, es un juego duro, pero supongo que así es como las nutrias tratan con las serpientes cuando se enredan con ellas. Las nutrias ocasionalmente se sumergen en busca de la serpiente, que finalmente encuentra y se come. Nutria contra lagarto. En este video, un grupo de nutrias lisas atacó a un monitor de agua malayo cuando una cría de nutria fue golpeada por la cola del lagarto. Las nutrias se abalanzaron sobre el lagarto y el ataque fue tan feroz que el lagarto se retiró al agua visiblemente herido. Las nutrias en este video unieron sus fuerzas ya que trataron de flanquear a un lagarto monitor, pero el lagarto estaba preparado para una gran pelea y asustó a las nutrias con su beligerante personalidad. Estas nutrias vienen en busca de comida cuando ven un lagarto monitor. En el momento en que se acercan al reptil, este mueve la cola para protegerse y ahuyentar momentáneamente a las nutrias, pero las nutrias no se rinden tan fácilmente, así que vuelven para ver si consiguen derrotar al lagarto. Sin embargo, no es el caso, ya que el reptil se mantiene a distancia, lejos de las nutrias. Nutria comiendo rana. Esto es increíble. La persona que filmaba no sabía que las ranas toro se las comen las nutrias. Él solo había visto comer pescado, así que supuso que solo les gustaba el pescado. Le pareció fantástico porque no se imaginaba que una rana toro grande y jugosa sería tan deliciosa como la langosta. Esta nutria ha metido la cabeza en esta hierba alta y sucia y sale de allí con una rana en su boca. Estas pobres ranas no pueden esconderse en ningún sitio sin ser engullidas. Una nutria norteamericana examina este estanque semicongelado en busca de algo interesante y encuentra una rana tratando de escapar, pero no llega muy lejos, ya que la nutria la atrapa y se la come. Dos nutrias se alimentan de una rana en aguas extremadamente frías, casi congeladas, pero su alto metabolismo la mantiene en marcha, por lo que no se rinde. Para que puedan disfrutar de más comida en su viaje, necesitarán encontrar más ranas y otros animales pequeños si quieren sobrevivir. La nutria ataca a un pato. En este video, cuando una nutria agarra un pato por el cuello, el pato finge estar muerto hasta que la nutria lo arrastra hasta la orilla del río. En el momento en que la nutria suelta al pato, este levanta el vuelo y escapa de la nutria que estaba a punto de comérselo. Supongo que la nutria contó sus pollos antes de salir del cascarón. Este es el increíble momento en que una nutria mata a un ganso del tamaño natural en Norfolk Roads. Este hizo un ataque similar la semana anterior y una vez más se ve arrastrando a su presa bajo la orilla hasta su guarida. Si el hombre que filma no lo hubiera visto con sus propios ojos, no lo hubiera creído. Sorprendentemente ocurrió a plena luz del día en una tarde ajetreada. Parece que estas nutrias no se llevan bien con los patos en este zoológico y uno de los patos paga con su vida por ello. O tal vez fue arrojado a las nutrias por los cuidadores del zoológico. Todo es posible. Nutrias atacan a un mono. Estas imágenes del zoológico de San Diego revelan que las nutrias y los monos no se llevan bien. Mira cómo esta nutria ataca a estos monos, que se defienden y toman represalias. Si estas criaturas no parecen disfrutar de una mutua compañía, no sé por qué están en el mismo recinto. La nutria continúa yendo y viniendo, pero nada más parece estar sucediendo. Las nutrias se refuerzan, pero los cuatro pequeños no saben qué hacer. Los monos, por otro lado, están calmados y tranquilos y vigilan de cerca a las nutrias. La escena tiene lugar en el zoológico del Bronx, donde las nutrias marinas tienen una sección del recinto con agua, pero hay ramas del árbol que cuelgan sobre el agua, lo que permite a los monos entrar en la sección de las nutrias del recinto. Un mono, por desgracia, cae al agua y es atacado por un enjambre de nutrias. Otro mono intenta ayudarlo, pero sus habilidades son limitadas. Estas nutrias se comen vivo al mono y no habrá final feliz. Quizás las nutrias y los monos de los videos anteriores parecían enemigos acérrimos, pero no es el caso de estos dos, ya que se revuelcan y juegan entre el follaje, como los mejores amigos. Este monito y esta nutria son de lo más mono cuando están juntos, se llevan muy bien y nadan juntos. El mono está encima de la nutria y cuando se aleja nadando, el mono la persigue. Las nutrias son unas cazadoras increíbles y me encanta cómo trabajan juntas, pero tengo que decir que mi clip favorito es el de las nutrias desafiando al caimán antes de despegar. Es como si se burlaran de él y lo incitaran, solo para divertirse. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo cuentas en los comentarios? Bueno, este es nuestro repaso a los 40 momentos más locos en los que las nutrias aparecieron de la nada y mataron a su oponente. Si te ha gustado este video, por favor danos tu opinión en los comentarios, echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para formar parte de la diversión. Haz clic en el ícono de notificaciones para ver nuestros nuevos videos tan pronto como se suban. Esto es todo por ahora.